Buenos días, Jesús. Gracias por conectarte conmigo. Un fuerte abrazo, hermano. Muy buenos días a ti, Sergio, y a todos los que nos están viendo en este momento. Así es. Bueno, gracias, Jesús. Sobre todo por este tema tan importante que me parece que es importante, que es ver cómo podemos realmente elegir en este proceso que nos viene ya de unas elecciones presidenciales en Venezuela. Pero, por supuesto, es inevitable que yo no te deje de preguntarte cómo ves el panorama ahora. Fíjate tú, aquí la gente inmediatamente reacciona y hay alguien que te pregunta, nos pregunta, ¿va o no va, por favor, María Corina? ¿Qué piensas al respecto, Jesús, tomando en cuenta que tú estás en Venezuela y quizás estás viendo de cerca mejor o con más claridad lo que puede estar ocurriendo? Sé que no eres analista político, pero viviéndolo, vives, pues quizás comentarnos algo. Bueno, sí, fíjate. La verdad es que yo soy parte también del equipo de campaña de María Corina Machado. Ha estado muy cercano a ella en los últimos meses. Y lo primero que te quiero decir es que si hay algo que debo resaltar de María Corina es que ha estado muy firme, con muchísima serenidad y muy clara en cada uno de los pasos que ha dado desde mucho antes del proceso de primaria hasta el día de hoy. La verdad es que María Corina ha sido muy acertada. Lo segundo que quería comentarte acerca de esto es que María Corina tiene como prioridad democratizar el país, recuperar la libertad y va a poner siempre a Venezuela por delante. Dicho esto, creo que en los próximos días lo que tenemos que hacer es confiar en las decisiones de María Corina Machado. Ella fue electa con casi tres millones de votos, más del 94% de los votantes decidieron apoyarla. Y les pido nuevamente que tengan confianza en María Corina. Estoy seguro que la semana que viene va a ser una semana muy difícil, donde vamos a tener que enfrentar de frente al autoritarismo, donde claramente Maduro va a hacer lo imposible para que María Corina no se pueda inscribir. Sin embargo, todavía no demos por sentado que no lo podrá hacer. Todavía hay algunos mecanismos que se están utilizando para poder reencauzar esto y que podamos tener una elección lo más competitiva y lo más democrática posible. Sabemos que en dictadura, en un autoritarismo, no puede haber unas elecciones del todo competitivas, del todo transparentes. Pero nosotros sabemos que con algunas condiciones electorales pueden ser lo suficientemente competitivas para demostrar que la gran mayoría de los venezolanos quieren un cambio. Sergio, porque quizás es muy fácil manipular un proceso electoral cuando tienes un país muy dividido, muy polarizado, 50-50, pero cuando tienes una inmensa mayoría de los venezolanos como es hoy, donde más del 80% quiere cambiar al gobierno de Nicolás Maduro, donde en las últimas encuestas vimos que María Corina le estaría ganando a Nicolás Maduro por más de 40 puntos. Eso es una paliza, Sergio. Claramente Maduro no se va a querer medir ni con ella ni con ninguna persona que represente una opción. Pero no cerremos la puerta a las negociaciones, no cerremos la puerta a lo que pueda estar ocurriendo tras cámaras. Y pase lo que pase, sé que María Corina va a tomar la decisión correcta y va a poner a Venezuela por delante. Demos el voto de confianza en los próximos días. Tengamos paciencia y sobre todo mucha serenidad y mucha firmeza. Jesús, justamente yo comentaba que habrá que esperar que decisión tome María Corina al respecto. Si va a continuar como ella hizo hasta el final o si va a levantarle la mano a alguien que sea nombrado sustituto de su candidatura, ¿correcto? Sí, no, totalmente. Fíjate, Sergio. Lo cierto es que María Corina hoy no es solamente una candidata a presidencial. María Corina hoy es la líder del país. María Corina hoy es la líder de un movimiento democratizador, de un movimiento que ve como ese final, lo que nosotros llamamos hasta el final, es la democratización de Venezuela, es llegar a la libertad. Entonces, nuevamente, repito, ella va a tomar la decisión correcta, se la va a anunciar al país en el momento preciso, pero no descartemos ninguna de las opciones. Todavía no daría por sentado que ella no se pudiera describir, todavía hay posibilidades de que pueda hacerlo, pero también hay otros escenarios sobre la mesa, así que tengamos paciencia y firmeza, querido Sergio. Muy bien, ¿no? Me parece bien. Al final hay que esperar, como tú bien decías, incluso ella misma, ¿no? Ya lo comentaba la semana pasada que no, que estaban hablando de sustitutos y, bueno, lo que pasa es que últimamente vuelven a surgir estas versiones y es inevitable de ello, ¿no? Dímelo. El video es claramente Nicolás Maduro. ¿Cómo? Repíteme. Pongamos eso como meta, que vamos a poder tener un cambio a través del voto este año. Tengamos mucha fuerza. Vamos a hablar un poco de esto, justamente, Jesús, el voto, ¿no? Alguien por aquí comenta, estoy leyendo lo que en TikTok, porque estoy conectado en varias plataformas, y por aquí me dicen, es que los venezolanos no vamos a poder votar. No pueden los venezolanos votar, Jesús. Mira, nosotros estamos lanzando esta campaña, Sergio, que se llama Queremos Elegir. ¿Y por qué la hemos llamado así? Porque la verdad es que nosotros hemos visto cómo Nicolás Maduro ha tratado de emellar la confianza en el voto, ha intentado durante muchos años destruir las instituciones electorales, ha tratado de hacer cada vez más opacas y más difíciles los procesos electorales para que los venezolanos no podamos elegir realmente, sino que él pueda imponer su voluntad y pueda mantener su vocación autoritaria. Sin embargo, yo estoy seguro que nosotros tenemos que enfocarnos en cinco puntos fundamentales en los próximos días para poder luchar y alcanzar unas elecciones lo más competitivas posible. Lo repito, Sergio, nosotros no somos inocentes, no somos unos tontos. Nosotros estamos muy claros que estamos en un gobierno autoritario que no va a permitir unas elecciones de todo democráticas. Pero creo que si nosotros conseguimos estos cinco puntos, vamos a poder avanzar bastante. ¿Cuáles son? Lo primero, que haya muchísimos más puntos de inscripción en el registro electoral para que los casi tres millones de personas que no están inscritas todavía puedan hacerlo, especialmente los millones de jóvenes que hoy quieren quizás votar, pero por ejemplo, ayer lo hablaba con unos jóvenes de Macarao, que para ellos es muy difícil moverse desde el bloque 23 de Kennedy hasta Plaza Venezuela. Entonces, por eso tenemos que luchar para que haya más puntos de registro electoral. Y eso en el caso de Caracas, en el caso del interior del país, es muchísimo más complejo. Lo segundo es que podamos tener una observación internacional. Si bien ya se ha hablado algo de esto, lo cierto es que aún no se han enviado las cartas al Centro Carter, a la Unión Europea o a la Organización de Naciones Unidas, porque queremos una observación internacional que sea realmente objetiva, que realmente pueda defender la voluntad o reflejar y ayudar a demostrar si el proceso electoral es realmente transparente o no. Entonces... Un inciso allí, discúlpame, Jesús, como estamos con Jesús Armas, hoy día promotor de esta campaña queremos elegir Jesús. O sea que ya se hizo el anuncio de que habían sido invitados varios organismos, entre ellos la Unión Europea, el Centro Carter y otros. ¿Esto no se ha hecho efectivo? ¿Solamente fue un anuncio a Vox Populi y ya? Exactamente. Se hizo el anuncio, pero hasta que no reciban las cartas, las invitaciones formales estas organizaciones, pues sencillamente ellos no pueden empezar a moverse a buscar los recursos que representa la misión, armar todo el equipo, porque es un proceso realmente complejo para hacer una misión de observación que realmente sea efectiva. Entonces parte de lo que tenemos que hacer es poner presión para que cuanto antes se envíen esas cartas. Tiene que ver con la depuración del registro electoral. Sin duda alguna sabemos que puede haber muchísimas irregularidades en ese registro. Entonces necesitamos que todas las partes que participen en esa elección puedan ser partícipes de la depuración del registro. Luego, para nosotros es muy importante, Sergio, que se abra el registro consular y que puedan la mayoría de los venezolanos registrarse en el exterior. Sabemos que hay muchas limitaciones. De hecho, hay limitaciones legales que tienen que ver con el estado de legalidad que tienen que tener los venezolanos en el país de residencia para poder votar. Pero estoy seguro que tenemos que montarnos una campaña para que una vez abierto ese registro consular, los venezolanos podamos ir a esos puntos y podamos registrar y podamos participar. Como tú sabes, son 8 millones de venezolanos los que lamentablemente hoy están fuera de nuestro país. Sin embargo, sabemos que no todos van a poder votar, pero la mayoría de ellos sé que quieren cambio y que muchos de ellos van a poder inscribirse y participar. Y por último, y lo que es sin duda el tema medular, el tema fundamental, que la mayoría o que todos los partidos y todos los candidatos puedan participar, que cesen las inhabilitaciones y que podamos tener las tarjetas de los partidos políticos participando. Sé que esto no es necesario, pero tenemos que seguir elevando la voz sobre estos temas y creo que este tema fundamentalmente lo vamos a terminar de resolver en la próxima semana. Ya se habló lo de las tarjetas de los partidos políticos. Ya vimos que la tarjeta de Un Nuevo Tiempo, por ejemplo, está habilitada. Las tarjetas de otros partidos más pequeños también. Bueno, por eso Rosales me imagino decía este tema de que esta tarjeta estaba a la disposición de la plataforma y de la propia María Colina. Por si acaso, pues es imposible que su partido participe en este proceso electoral. Jesús, con respecto al tema y tomando en cuenta de que la mayoría de nuestros seguidores y quienes nos ven son venezolanos porque viven fuera del país. Te consulto, muchos se preguntan, ¿cómo hago para votar fuera de mi país? ¿No está abierto todavía este registro consular, Jesús? No está abierto este registro consular. En nuestras redes sociales vamos a publicar el día que va a estar abierto el registro. Ya está publicado el cronograma electoral. Sin embargo, nosotros vamos a armar una campaña los días previos para informar a los venezolanos. Hay distintos venezolanos en el exterior que ya están tomando algún tipo de iniciativa. Entre esos, por ejemplo, David Smolansky, entre muchos otros que están muy pendientes de conectarse con la diáspora y hacerles llegar esta información. Pero bueno, esto tiene una serie de requisitos. Entre esos, el más importante de todos, es el hecho de estar efectivamente en un estado de legalidad en el país donde estén viviendo en este momento. Entonces, además tiene otros requisitos, que es tener una dirección, etcétera, etcétera, demostrarla. Pero bueno, todo eso lo vamos a publicar en los próximos días en nuestras redes sociales. Esta semana vamos a enfocarnos en el tema de la habilitación de María Corina, en el tema de la participación de los candidatos y de los partidos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esos países con los cuales el régimen venezolano no tiene relaciones diplomáticas, es imposible que se pueda ejercer el derecho al voto, Jesús. ¿Tú? Estados Unidos, por ejemplo, donde habemos una gran cantidad de venezolanos que vivimos aquí. ¿Pudieramos tener opción de votar aquí en Estados Unidos? Fíjate, de poder, todo se puede decir si existiera la voluntad pública del régimen venezolano. La verdad es que, como te digo, como no descarto la participación de María Corina Machado, no descarto que también se pudiese llegar a un acuerdo para que los venezolanos, por ejemplo, en Estados Unidos o en Argentina pudiesen votar. Y eso es parte de la presión que tenemos que ejercer y de los temas que tenemos que poner sobre la opinión pública y sobre las mesas de negociación. Entonces, yo sí creo que se pudiesen activar mecanismos para que los venezolanos en Estados Unidos pudiesen participar de la misma manera en Argentina. No va a ser sencillo, pero se están haciendo los esfuerzos en los próximos días. Claro. Y hablas de Argentina básicamente por lo que se habló recientemente de que en Argentina no van a poder llegar las cajas, ¿no? En teoría. Sí, las declaraciones de Jorge Rodríguez, ¿no? Ya que por el gobierno argentino, por la posición de Millet y crítica al gobierno de Nicolás Maduro, pues, iban a cercenar el derecho al voto de los venezolanos. Y claramente esto es algo inconstitucional, claramente esto es un ataque al derecho a la participación de los venezolanos, ¿no? O sea, las relaciones entre Millet y, si le cae bien uno a Jorge Rodríguez, no tienen por qué cercenar el derecho al voto de los venezolanos. Por supuesto, uno de los puntos importantes es que haya muchos centros donde poder inscribirse. En estos momentos no hay, hay muy pocos centros de inscripción en el país. En estos momentos solamente hay centros para inscribirse, en serio, en las oficinas regionales del CNE. Y como estos pueden quedar a mucha distancia del sitio donde viven las personas. Es decir, te ponen el caso del municipio Libertador de Caracas. No te estoy poniendo algún estado del país donde pueda haber algún cacerío que esté muy lejano a la oficina regional del Consejo Nacional Electoral. Te estoy poniendo el caso de Caracas. Y aquí pagar un pasaje desde Kennedy hasta Plaza Venezuela. Pueden ser 3 o 4 dólares de ida y vuelta. Y no todo el mundo los tiene. Es decir, tú sabes cómo es el salario mínimo en Venezuela. Tú sabes la profunda pobreza que existe en el país. Entonces eso es algo excluyente. Es algo que genera desigualdad en la participación. Y la verdad es que apremia que nosotros podamos tener a la mayor cantidad de jóvenes inscritos porque sabemos que los jóvenes también tienen voluntad de cambio y además que es un derecho constitucional. Sí. Jesús, muchos de los comentarios que surgen siempre es cuando se habla del tema electoral. ¿Es por qué hablar de un tema electoral cuando sabemos cómo está la situación dentro de Venezuela? Es decir, cuando no hay elecciones libres en Venezuela en los actuales momentos, aunque ellos quieran decir lo contrario. Y tú comenzabas un poco esta conversación hablando de que entendemos perfectamente que va a ser muy cuesta arriba, pero no se puede perder ese espacio electoral. Incluso hay algunos que han hecho hasta llamados a la abstención de no acudir a este proceso electoral. Te pregunto o te consulto, realmente esta elección es definitiva para lo que pudiera ser el futuro de Venezuela. Estaría bueno incluso, y te sumo a la pregunta, sería bueno incluso abstenerse de votar. Mira, yo creo que la participación en el caso de una elección presidencial es fundamental. Mira, hay mucha literatura, Sergio, muchos que han estudiado el tema de las transiciones políticas. Uno de los detonantes principales han sido las elecciones, especialmente aquellas que genuinamente, en las que genuinamente se puede discutir el poder. Me refiero a unas elecciones presidenciales. Quizás unas elecciones de concejales o unas elecciones de alcaldías no puedan tener tanta relevancia, pero aquí estamos discutiendo realmente el poder. El poder es fundamental en el país. Entonces, cuando hay un proceso electoral y hay una oposición organizada, además con una mayoría contundente en el país, hay una posibilidad de cambio, sobre todo porque se abren las oportunidades si se generan los incentivos correctos para que se rompa la coalición dominante y pueda haber una transición a la democracia. Nosotros estamos ante un escenario similar. El 80% del país en contra de Nicolás Maduro, unas elecciones presidenciales, un candidato con muchísima popularidad o una candidata con muchísima popularidad y además se está generando toda una red de organización ciudadana importantísima a través de los comandos de campaña, pero por supuesto de los comanditos y la red 600K y todas las iniciativas de la sociedad civil. Entonces, tenemos un escenario perfecto para que podamos avanzar en eso. Además, hay unos canales de comunicación entre quienes están en el poder y quienes dirigen el movimiento democrático a través de la mesa de barbados, etcétera, y hay presión internacional y los ojos del mundo van a estar puestos en los próximos meses en Venezuela. Entonces, tenemos las condiciones para poder apuntar hacia una posible democratización. Pero claro, nosotros creemos en la vida electoral, nosotros creemos en el voto y vamos a luchar para que se den estas condiciones electorales y podamos votar. Sin embargo, también existe la posibilidad, Sergio, y no somos inocentes, de que Nicolás Maduro avance hacia un escenario como el de Nicaragua, que no tan solo evite la participación de María Corina Machado, sino que evite la participación de cualquier candidato que de alguna manera tenga una opción para poder ganar esas elecciones. Porque, como te comentaba antes, muy fácil de alguna forma pervertir el resultado cuando es una elección muy cerrada. Pero una elección donde tú pierdes por 40 puntos es imposible que la puedas robar y que te puedas quedar con eso. Entonces, frente a este escenario, es clave que nosotros no perdamos la fe en el voto, que tengamos muy claro, sin ser inocentes, sin ser tontos, pero que tengamos muy claro que sí estamos frente a un escenario o frente a una posibilidad de transición. Si hacemos las cosas bien, si avanzamos, si se utilizan los mecanismos de negociación, de voto, de presión internacional, pero también de presión local y si continuamos con la organización comunitaria. Claro, es un tema de presión, pero presión de este tipo, ¿no? O sea, porque yo creo que ya la presión, o de que otra manera se puede ejercer presión en el país. Jesús, te consulto. Bueno, yo creo que está claro que de las cosas a las que más le teme Nicolás Maduro es la organización comunitaria. Y paramos en el botón. Cada vez que vemos estas grandes movilizaciones que acompañan a Maracorina en el interior del país, la respuesta inmediata de Nicolás Maduro es perseguir a los jefes de campaña de Maracorina. Hemos visto que ya esta semana metieron a mil presos, el jefe de campaña en Marinas y como también lo están en otros. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que ser muy valientes y Nicolás Maduro tiene que entender que este movimiento no se trata de mil, no se trata ni siquiera de Maracorina. Este es un movimiento democratizador que tiene muchos rostros, que somos millones de personas, que es la inmensa mayoría del país, que está dispuesta a hacer lo que haya que hacer, que contemple nuestra constitución para poder avanzar hacia un proceso de democratización, para recuperar la libertad, para hacer que los venezolanos en el interior regresen, para poder combatir la pobreza, para hacer muchas cosas que todos los venezolanos soñamos que queremos y que son posibles. Sí. ¿Cómo puede alguien en todo caso, y sobre todo los más jóvenes, Jesús? Tú eres un chico bastante joven, pero hay otros más jóvenes todavía que ni siquiera están interesados en el tema político, ¿no? Creo que están como, no desinteresados, pero hay muchos que como que, bueno, o sea, ni les vano y le viene, quizás tienen 18 años y dicen, bueno, aquí estoy sobreviviendo o viviendo, como sea, no le interesa el tema político. ¿Cómo llegar a ese tipo de público, Jesús? Bueno, la verdad es bien complejo porque vivemos en un país donde no tan solo se ha hecho de manera premeditada el hecho de poder desconectar a la gente de la política. No tan solo hemos visto cómo han cercenado los medios de comunicación durante años, yo creo que tú eres, bueno, tú puedes hablar muchísimo de esto durante horas de esto, sino que además han intentado sembrar la desesperanza en los ciudadanos, ¿no? Pero yo estoy seguro... La desesperanza, disculpa que te interrumpa allí, la desesperanza y también la poca credibilidad que hay hoy día en el proceso electoral. Mucha gente, por eso siempre veo y conoce reacciones diciendo, no, aquí va a pasar lo mismo de siempre, ellos van a ganar, van a hacer lo que sea, porque, bueno, sabemos que eso está comprado, etcétera, ¿no? Es el comentario para que la gente menos se incline a ir a votar, ¿no? Yo creo que nosotros hemos encontrado dos mecanismos para poder conectarnos con los jóvenes y poder llevarlos a inscribirse y poder motivarlos a votar, ¿no? La primera es hablarles en sus propios lenguajes y hablarles con la honestidad necesaria, con la claridad y la honestidad necesaria y, sobre todo, utilizando los lenguajes hoy digitales. Es decir, muchos chamos están hoy, por ejemplo, usando TikTok, usando Reels, y hay que tratar de utilizar estos mecanismos y creo que hay mucha gente haciéndolo de manera muy interesante. Pero luego, también hablar con los padres y que ellos, sobre todo con las madres, y que ellos sean los motivadores que ayuden a despertar la conciencia de los chamos. Yo sé que eso no es sencillo, que los chamos suelen ser rebeldes, pero hemos encontrado que muchas veces son las madres las que llevan a los hijos a inscribirse en el registro electoral. Entonces, creo que estos son los dos mecanismos. Pero sobre todo, yo creo que hay que decirles a los jóvenes del país que sí se puede tener un cambio, que pueden vivir mejor, que pueden tener oportunidades, que si logramos democratizar el país con trabajo duro y con estudios, vamos a poder lograr metas de conseguir un trabajo digno, de poder comprar un automóvil, de poder comprar una casa a punta de nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Pero para eso tenemos que poner muchísima energía este año en organizarnos y en votar. Así es. Jesús, te agradezco mucho. Si alguien quiere unirse al equipo que ustedes están dirigiendo en Venezuela, esta campaña que queremos elegir, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, pueden acercarse a nuestras redes sociales, arroba Ciudadanía Sin Límites, o a mi propia red social, arroba Jesús Armas CSS. Allí nos pueden mandar un mensaje directo y se pueden comunicar con nosotros. Y también los invitamos desde acá, Sergio, a que se unan y armen su Comandito, su organización comunitaria en la página en el Instagram Comandito Venezuela. Allí pueden encontrar la información de cómo hacerlo y cómo registrarse. Pero bueno, la verdad es que este es el momento de estar informado, de tener confianza y de seguir adelante con mucha firmeza, Sergio. Así es. Jesús, muchas gracias por permitirme haber conversado contigo en el día de hoy. Un fuerte abrazo.